Y tal vez manifestarnos sobre las propuestas que hacen el ala radical, donde indican o piden elecciones internas, ¿no? Es más, nosotros creemos que esa situación no va. ¿Por qué? Porque el compañero Evo Morales está inhabilitado para ser candidato a la presidencia, ¿no? Y sabemos muy bien de que él más ya prácticamente ya ha violado la Constitución Política del Estado, porque clarito dicen la Constitución Política del Estado de que solamente una persona puede ser candidato por dos gestiones, ya sean continuas o discontinuas, pero él ya prácticamente ya ha sido tres gestiones, ¿no? Hay cosas que él ya prácticamente ya no puede ser y nosotros como Federación de Campesinos seguramente nos vamos a seguir manifestando sobre esa situación. ¿En el Congreso qué determina? Es más, nosotros como Federación, nosotros tenemos una convocatoria a la cabeza de las 60 matrices fundadoras del instrumento político para el 3, 4, 5 de mayo, donde nosotros vamos a escoger nuestro nuevo directorio del instrumento político y seguramente posterior a eso ya vamos a ver esta situación de quién va a ser el candidato para la gestión 25-30, ¿no? Entonces nosotros estamos en esa situación y vamos a estar seguramente a toda expectativa y nosotros como organización social ya nos estamos preparando, alistando para ser partícipes de este magno congreso del 3, 4, 5 de mayo, ¿no? Y seguramente vamos a participar.